Claro Nicaragua lanzó la cuarta edición del programa de becas a emprendedores Conectate con lo tuyo Gilda Tinoco, gerente de comunicación de Claro Nicaragua explicó que este programa viene a apoyar a los emprendedores asimismo recordó que la empresa ha estado apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas de Nicaragua desde hace varios años y en esta ocasión nos es grato lanzar la cuarta edición de Conectate con lo tuyo un programa que viene a apoyar, a dar un salto en la iniciativa de cada uno de ustedes los emprendedores ese elemento clave son ustedes, si los emprendedores los emprendedores que a pesar de las circunstancias están ahí luchando, dando lo mejor de sí y en Claro Nicaragua desde hace varios años estamos promoviendo, incentivando pero sobre todo apoyando a la pequeña, a la mediana y a la microempresa a los emprendedores, a los talentos nicaragüenses Camilo Torres, gerente de Mercado Corporativo de Claro Nicaragua explicó que esta cuarta edición de Conectate con lo tuyo tiene como base dar acceso a las nuevas tecnologías digitales a los emprendedores ...del programa Conectate con lo tuyo que tiene como base principal el trasladar el conocimiento y darle acceso a las nuevas tecnologías digitales a los emprendedores como bien lo mencionaste Gilda ese 70, 80% de personas, negocios que hoy son la rueda que hace girar parte de la economía de Nicaragua nuevamente nos complace traerles a ustedes este programa estamos muy contentos de realizarlo a pesar de los retos que representa pero sabemos que estas herramientas y el conocimiento que se va a empezar a compartir a partir del día de hoy va a traer nuevas oportunidades y van a generar ventajas para esos emprendedores que están tratando de salir adelante Talía Martínez, coordinadora de comunicación de Claro Nicaragua explicó lo que en la cuarta edición los emprendedores y los que quieran inscribirse podrán ver se inscriben a partir de hoy, verdad e inicia el 27 de septiembre o sea el lunes de la próxima semana y termina el 1 de octubre o sea toda la semana vamos a tener este compartir con las y los emprendedores y que es lo que verán los emprendedores porque muchos se estarán preguntando, verdad vamos a tener este espacio, nos inscribimos le compartimos a nuestros familiares, amigos, conocidos que son emprendedores esta buena noticia porque hay que compartir lo bueno que van a ver, bueno en la cuarta edición tendremos estrategia digital, diseño de plan de negocios equilibrio armónico de un emprendedor que es fundamental en este contexto que vivimos a nivel mundial marca personal, messenger para empresas aspectos legales para los emprendimientos y administración y finanzas en la era digital así que anímense Para Noticias 12, Luisa Centeno